Oye, no sé si se han dado cuenta, pero yo soy como el nuevo Kike Morandé. Habían pensado en eso, ¿no? ¿Qué pasó a Chile que terminé yo siendo? ¿Cómo la cagamos tanto? O sea, que es raro igual. Yo al principio no lo creía, porque la gente me decía, eres como el nuevo Kike, pero cuando empecé a salir a la calle me empezaron a seguir los enanos, ahí dije, acá hay algo, ¿no? Acá hay algo. Soy, soy, soy. La verdad que es un poco culpa de Chile, ¿no? No tanto culpa mía, sino que fueron los cambios que han pasado en Chile los que produjeron que yo estuviera acá. Y voy a explicar un poco mi tesis de cómo llegué yo a ser el nuevo Kike Morandé y voy a ir bien para atrás, voy a ir bien para atrás. Entonces quiero partir con mi tesis en la infancia. ¿Han visto a los niños? Sí. ¡Guau! Público que nunca ha visto niños. Son como enanos, pero crecen. Yo la verdad tengo hijos y cacho mucho de los niños porque tengo tres hijos y los niños son de derecha. Los que tengan hijos se habrán dado cuenta que los niños están muy preocupados que les quiten sus weas, ¿no? Como que los niños son como de extrema derecha, ¿no? Están como, no, me van a quitar mis weas. Y tú le preguntás, pero si no tenés nada. Entonces, los niños de derecha, luego en la adolescencia todos, ¿no? Todas las personas que conocemos se vuelven un poquito más de izquierda, ¿no? Como que algunos se van al extremo, se vuelven comunistas y todo. Y todo esto es como con la intención de... O sea, esa es la razón. Y luego viene la vejez y la gente muere ya de derecha, ¿no? Ese es más o menos el ciclo natural de la vida de las personas. No sé si están de acuerdo, pero eso es lo que pasa en la mayoría de las vidas en el planeta Tierra. Ahora, en Chile pasó algo raro. En Chile, esta generación, nació de los niños, ¿no? De derecha. Luego se pusieron un poquito de izquierda y luego vino el estallido social. Y ahí la gente se puso muy de izquierda, pero muy de izquierda. Por una semana. No sé si se acuerdan de esa guagua que pasó ahí. Pero todos estaban así, ¡ay, hay que matar al presidente! Y luego se olvidaron y volvieron muy de derecha. Inmediatamente, ¿no? Porque todo sucede así, los ciclos son así. Luego se puso todo muy de derecha. Entonces uno a uno conoce gente como de 20 años que está así como, ¡¿dónde está el Kike Morandé?! Y ahí pasé a ser yo el nuevo Kike Morandé. Y por eso estoy acá con ustedes esta noche. Así que en el fondo, es culpa de Chile, ¿ah? La verdad que yo estoy muy contento de poder estar acá viajando y de vuelta, viniendo a este programa, pero yo soy inmigrante. No sé si hay más inmigrantes, Esteban. Yo soy inmigrante y como todo inmigrante, odio a los inmigrantes. No hay nada más de inmigrante que odiar a los inmigrantes. Además que todo el mundo te dice, no, los inmigrantes no se quieren aprender las costumbres de su lugar. Y yo tampoco. O sea, cuando vivo en Estados Unidos y viene un gringo y se me acerca y me dice, no, habla bien, tienes que decir, yo como, cállate gringo. Porque es verdad, eso somos, ¿no? Somos más rebeldes ante las nuevas culturas. Pero aún así, bonito ser inmigrante, yo les quiero contar un poco mi historia de inmigración, para los que no la conocen. Yo conocí a mi esposa en México. Y, bueno, cuando, no sé, cuando uno está en otro país, empezando una nueva relación, generalmente uno miente sobre quién es. No me dejen solo en esta mierda, por favor. Uno finge ser mejor persona para conquistar... Sí... Mira, ese caballero se vistió de gala, imagínate lo desesperado que está por conquistar. Bueno, yo, claro, yo cuando conocí a mi pareja, lo que intenté es como, no sé, mostrarme un poco más masculino, ¿no? Como vieja escuela, ¿no? Como masculino, masculino. Y yo no soy muy masculino. Seamos honestos, yo soy tres cuartos homosexuales. Entonces, estoy seguro que yo estaba haciendo un homosexual y se puso a hacer otra cosa y me mandó a la tierra. Y bueno, y ahora fue como decían ustedes, ¿no? Pero yo hubiese sido un gran homosexual chileno. De verdad, de los tres más grandes, Pancho Saavedra, le me dé el yo. En ese orden. Es raro, yo creo que los latinos en general somos superiores a los gringos en varias cosas. Una de ellas, nuestros abuelos. Yo creo que son mejores que los abuelos gringos. Yo veo en los abuelos de mi hijo, ¿no? Porque están los abuelos gringos y están los abuelos chilenos. Y los abuelos gringos son como... Los gringos como que envejecen y se secan. ¿Han visto los gringos como que envejecen? Como que son la misma persona, pero se les va el agua. Mientras que el anciano chileno es mucho mejor. La viejita sobre todo. La viejita latina se achica nomás. Y corre muy rápido. Como que se achica y va como... Mi mamá es así. Como que se va achicando, achicando, achicando. Porque un día va a desaparecer. Y se va a ir a otra dimensión con otras viejitas. Igual de felices. Ahora lo que sí, el viejito chileno también es divertido. Porque en vez de achicarse, como que se va encorvando. No sé si han visto a sus abuelos. ¿Tienen abuelos ustedes? Porque siento que están descubriendo recién. Todos los abuelos chilenos se encorvan, encorvan, encorvan. Hasta que hacen bolita y se van. Como Sonic. Muchas gracias, amigos. Disfruta 12 meses al precio de 8.